Promove Sinaloa presenta Cristo Rey Esta comunidad de 1970 habitantes se localiza a 139 kilómetros al sur de la ciudad y puerto de Mazatlán y a 40 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Esquinapa. Cristo Rey fue fundado en la década de los 70 del siglo pasado por el éxodo de familias provenientes de los estados de Zacatecas, Michoacán y Jalisco principalmente en busca de tierras fértiles para la agricultura y por ello se establecieron en esta zona de Esquinapa. Se localiza a 4 kilómetros al este de Teacapán. El pueblo es déboto a Cristo Rey que precisamente hoy domingo 21 de noviembre se celebran las fiestas a Cristo Rey. Los invitamos pues a disfrutar de este video y apoyarnos con darle like, hacer un comentario y suscribirse. Por su atención, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!